Cuando vuelvas a casa, espero que este ministro te alabanza cuando vuelvas a casa. El Señor te está diciendo, vuelve a casa, mi gente. Porque la que, y cuando digo vuelve a casa, digo a la presencia del Señor, a Redil, donde ahí vas a estar seguro, segura. Y yo espero que esta alabanza te ministre, porque es una clásica del hermano Marino. Y, verdad, es una alabanza que me ministro hoy. Y espero, verdad, que esta alabanza toque lo más profundo de tu corazón. ¿Está que dice así? Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues te va a dar cuenta, que Dios siempre te amó. En el lugar, en la iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas un hombre, vas y no está, vas y no está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de Dios, no le pidas a Dios, que se olvide de Dios. Pues su hija y su hijo eres tú. Pues su hijo eres tú. Pues su hija y su hijo eres tú. Pues su hija y su hijo eres tú.